Tú eres con usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile lo que siento tuyo, que conmigo te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile lo que siento tuyo, que eres una porquería Te caliento más, mamá te caliento más Mamá te caliento más, mamá te caliento más Mamá te caliento más Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile lo que siento tuyo, que eres una porquería Y me dice que, oh, niqui, 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 ya Saca White Black, la industria, inga No quiero ser tu amante